¡Largaron el premio Curitiba en Instal! Sale rápidamente a sala delantera el número 1, Horacio Seymour. Saca ventaja sobre el 3, Talento Gringo. Más abierto viene avanzando el 6, Pacho Star. Recorre los primeros metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el número 3, Talento Gringo. Acciona con pequeña ventaja sobre el 9, Triumph Catch. Que se arrima al puntero, representa lucha. Un cuerpo quedó el número 6, Pacho Star. Más atrás, el 1, Horacio Seymour. Gana terreno el 10, Clover. Por dentro queda el número 5, Príncipe Moore. Gana terreno desde el fondo el 11, Richard Kimball. Los participantes de la primera, Huécaro y Coto, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Si hay lucha en la vanguardia, por dentro del 3, Talento Gringo ha abierto. Insiste el número 9, Triumph Catch. A varios cuerpos quedó el número 11, Richard Kimball. Por dentro el 10, Clover. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. 3 en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 9, que incita en el final a varios cuerpos en 11. Desde el fondo carga el 5. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Por dentro el número 9, Triumph Catch. Saca ventaja sobre el número 3, Talento Gringo. Y cruzaron el disco.